A nivel nacional se confirmó en las últimas horas la continuidad del programa Precios Justos. Son 340 las empresas que se comprometieron a continuar formando parte de este plan nacional. Desde Corrientes están a la expectativa de saber el listado y cuál es el tiempo en el que se encontraron estos productos en supermercados e hipermercados. Como bien lo manifiesta usted, el gobierno nacional viene trabajando en prorrogar lo que es el programa nacional de Precios Justos, una continuidad de lo que era Precios Cuidados, negociaciones con los fabricantes, con los proveedores de productos de primera necesidad y de higiene y salubridad también, en un listado de prácticamente 2.000 productos. Hasta el día de la fecha oficialmente nosotros no hemos recibido información de que se haya celebrado o cerrado el acuerdo, sí se viene negociando, en lo cual el gobierno nacional lo que hace es establecer un máximo de aumento en este listado de productos de un 5% en general. Y del otro lado obviamente se pedía la posibilidad de poder aumentar un poco más, pero las negociaciones están ahí en un 5% con la finalidad de poder tener o darle la posibilidad a los consumidores de poder contar con productos de primera necesidad y de higiene como lo había manifestado en las góndolas y tener precios de referencia por sobre todas las cosas. Hemos sido partícipes, ¿no es cierto?, como consumidores, las consecuencias que la inflación ha provocado la semana pasada, la devaluación de más de un 20 y pico por ciento, lo cual generó una pérdida en el poder adquisitivo del consumidor y obviamente una disparada de los precios de los productos en góndola, lo cual generó muchos inconvenientes, sobre todo en algunos productos, la limitación de entrega de los mismos por parte de los comercios para poder satisfacer la demanda de su clientela y en otros casos la ausencia de precios de los mismos en las listas que entregaban los proveedores, lo cual generaba inconveniente en el comercio también. Acá, entre comillas, no se salva a nadie, ¿no es cierto?, este problema o este flagelo de la inflación golpea muy fuerte en el bolsillo del asalariado y acarrea consecuencia también en la actividad comercial. En las últimas notas veníamos hablando de que era muy difícil encontrar estos precios en la ciudad de Corrientes. ¿Hay esperanza de que en esta ocasión haya un abanico de posibilidades más abierto? Bueno, mire, en realidad lo que es precio justo solo lo vamos a poder encontrar en las cadenas de hipermercados y tanto en capital como en algunas de sus sucursales en el interior y en lo que hace a precios justos de cercanía, en los cuales estarían incorporándose los almacenes o los negocios de menor porte o las cadenas de supermercados locales, hasta el día de la fecha no se ha podido lograr resultados. ¡Gracias por ver el video!